Es muy fácil criticar lo que se ve sin saber el por qué Es muy fácil comentar lo que se ve sin saber el por qué La vida que hoy llevo es de tristeza y soledad Su miso ya en el trago que refleja mi realidad El licor fiel compañero que contempla mi soledad Ahogado y en espelar la oscuridad que vivo hoy Brindemos ya, salvo el salón Quiero tomar para olvidar Brindemos ya, salvo el salón Pero así te extraño amor, te extraño más Amor, así borrachito me acuerdo más de ti Así borrachito lloro por tu amor Vuelve, vuelve por favor ¡Vuelve! Amor, así borrachito me acuerdo más de ti Es muy fácil criticar lo que se ve sin saber el por qué Es muy fácil comentar lo que se ve sin saber el por qué La vida que hoy llevo es de tristeza y soledad Su miso ya en el trago que refleja mi realidad El licor fiel compañero que contempla mi soledad Ahogado y en mis penas la oscuridad que vivo hoy Brindemos ya, salvo el salón Brindemos ya, salvo el salón Quiero tomar para olvidar Brindemos ya, salvo el salón Pero así te extraño amor, te extraño más Bebiendo, contemplo mis penas, imagen viva en mi ser Bebiendo, contemplo mi llanto, sumiso en mi realidad Bebiendo, contemplo mis penas, imagen viva en mi ser Bebiendo, contemplo mi llanto, sumiso en mi realidad Y para la angelita, a Mirita Fernández Morales Un sabor Para la promotora, fiesta del amor de Riqui que Chile Miguelito Pizarro Miguelito Pizarro Y Peter el Internacional Y bailando está El gordito y alucanino Ayer pase por tu casa, no me quisiste mirar Ahora que me encuentro lejos, llorando su piel no estás Ayer pase por tu casa, no me quisiste mirar Ahora que me encuentro lejos, llorando su piel no estás Una cervecita más En toda la Trinidad Toda la vida por Huancho Música 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 Música